Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. El baile de Pepo me encanta porque es de la serie de Bel y Beto. Y yo creo que mis niños van a tener una respuesta muy buena a la canción que les pusimos esta mañana para empezar. Ya se van a la escuela el próximo lunes y yo quiero agasajarlos y quiero agradecerles que estén en esta sintonía. Y les traigo buenas noticias porque han estado participando y les agradezco en el alma. Fíjense que el lunes, si no me equivoco, el lunes regalamos algunos libros, unos paquetes de libros. Y yo aquí tengo a las personas ganadoras. Mira, dice Maribel Labastida Hernández. Dice, hola, soy Alison Yamilet Cruz Labastida. Mi mamá escucha tu programa. Janet, tengo ocho años. Voy en tercero de primaria y me gusta mucho leer. Ya ganaste, ya ganaste tu paquete de libros. Eso está muy bueno. Espero que esta noticia te llegue tempranito para que vengas a recogerlos. Cristi Torres dice, me llamo Paige y tengo diez años. Mi mamá escucha tu programa y me ha platicado sobre ti. Apenas vimos un video del Conejo Blas. Me encantó y me gustaría mucho ganarme los libros. Me gusta leer y escribir historias. Muy bien, Paige, ya tienes entonces tu regalo. Teres Sánchez dice, hola, soy Nati. Es que digo el nombre de la mamá, que es el nombre de quien está el Facebook por donde me escribieron. Dice Teres Sánchez, yo soy Nati de nueve años. Me gustaría ganarme ese paquete de libros para leer y ejercitar mi mente. Mi abuelita escucha en su radio tu programa. Qué bonito, Nati, ya ganaste. Y tengo a Eduardo Alexander Romero, dice, tengo diez años. Me gustaría ganarme el paquete de libros para tener una manera más de entretenimiento y además de seguir aprendiendo. Mi abuelita te escucha y le gusta mucho La Mujer Actual. Pues ya estás, ya ganaste, Eduardo. Ahí están mis niñas y niños de La Mujer Actual. ¡Felicidades! Qué bueno que también les puse música. Aparte de estos buenos, buenos, buenos libros, esta noticia de que podrán venir a recogerlos a San Isidro 44. Ya saben ustedes, aquí en la Colonia Reforma Social, ya les va a escribir Alejandro los horarios en los que pueden venir a recoger su regalito de vacaciones. Bueno, pues el programa está muy bueno. Hoy es día de recibir a Margarita Naturalmente. Ya la tengo aquí en el Facebook Live. Está por Zoom. ¿Qué tal si de una vez le decimos buenos días, Margarita? Margarita Naturalmente. Preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, Margarita? Buenos días, pues muy bien. Aquí ya con gusto de estar nuevamente con ustedes. Y pues para platicar de preguntas, de comentarios. Fíjate que muchas personas muy lindas siguen mandando felicitaciones. Felicitaciones, entre ellas Isabel Ilán. Dice Margarita, muchas felicidades. Y luego María del Rosario Yáñez González. Me gustan mucho sus productos y sí dan resultados. Y a mí me encanta que me lo digan y que lo confirmen porque sé que sí dan resultados. Silvia Pantoja, felicidades Margarita. Te sigo desde que eras una niña con el maestro Chaya Michal. Usted predica con el ejemplo, se ve bien. Pues sí, no era niña, pero sí muy, muy jovencita. Y los años ya pasaron. Bendito sea Dios. Paz Córdoba, uso sus productos y me fascinan. Gracias a todos y gracias por comentarlo porque eso es muy importante para quienes todavía no conocen bien Margarita Naturalmente, que sepan que son productos que cumplen lo que dicen, ¿verdad? Que cumplen el propósito para el que fueron creados. Bueno, vamos a pasar a sus preguntas. Oye Margarita, yo abrí el programa saludando a los niños porque ya se van a la escuela el próximo lunes. Y yo quiero decir que de las muchas cosas que aprendo de ti, de tu familia, me encanta ver a tus nietos, cómo han crecido de fuertes, de sanos, son vegetarianos 100%, son unos muchachos lindos de alma y cuerpo porque son niños que hacen mucho deporte, que van muy bien en la escuela. O sea, realmente entendamos en dónde está la buena nutrición, mi Margarita linda. Tú lo acabas de ver a mis nietos, Janet, de 15 y de 13 años y ya ves qué gigantones son y han sido vegetarianos toda su vida. Sí. Ellos nunca han probado la carne, de hecho, y están felices así. No quieren, pues si no, ya lo hubieran hecho, ¿verdad? Claro. Tienen la capacidad de decidir otra cosa, pero así están muy contentos. Y tú ya viste qué sanos, qué fuertísimos están, qué llenos de energía, haciendo, como bien dices, mucho deporte. Y pues sí, muy bien en la escuela, aprendiendo muchas cosas. Y es que es una alternativa maravillosa la alimentación vegetariana. Justamente alguien en el chat me acaba de compartir un videíto de una niña porque uno decide ser vegetariano por diferentes medios o causas o motivos y esta niña hasta llora y llora y su mamá le tiene su plato servido, un pollo empanizado, una pechuga empanizada. Y la niña está, llore, llore, llore. Y dice la mamá, bueno, pues ya, come y deja de llorar. Es que no entiendes que yo no quiero que maten a los animalitos. Pobrecito, pobrecito. Y está acaricia y acaricia el trozo de pechuga. Y la mamá le dice, no estés jugando con la comida. Lo estoy acariciando porque pobrecito. Fíjate nada más, la conciencia, ¿no? Entonces ya no vas, te lo voy a compartir para que veas qué bonito, dice la mamá. Entonces ya no vas a comer dulces. Y se queda la niña un instante. Dice, sí, porque a los dulces no los mato. Lo que no quiero es matar a los animalitos. Mi cielo. Entonces, bueno, hay quienes deciden ser vegetarianos desde la perspectiva de la compasión a los animales, del amor a los animales. Otros por cuestiones de salud. A veces el médico les dice, tiene que bajar el consumo de carne o de plano eliminarla porque ya está tan lleno de colesterol, de ácido úrico, sus arterias obstruidas, su corazón sufriendo, pues cada uno por diferentes causas. Pero lo esencial que yo les quiero compartir aquí es que definitivamente el vegetarianismo es una alternativa excelente de nutrición y para nuestra salud. Y luego siempre la pregunta, y ahí mismo en esa reunión donde nos vimos, Janetita, pero ¿y cómo suples la proteína de la carne? Pues es que las proteínas están en toda la alimentación del mundo vegetal, también en los frijoles, garbanzos, el arroz, las lentejas, en las verduras, en las semillas. Y como nunca comemos, bueno, solo en tiempos de hambrunas, en guerras, se come lo que sea, un solo alimento, frijoles o qué sé yo, pero cuando estamos en tiempos normales comemos los frijolitos con tortillas, con salsa, con calabacitas. En esta combinación de varios tipos de alimentos, para los niños que me escuchan, ahí están los aminoácidos esenciales que al combinarse se forman las proteínas completas. Es así de sencillo, en la alimentación del mundo vegetal hay excelentes proteínas de calidad biológica completas con todos los aminoácidos esenciales, al igual que en la carne. En el mundo de los vegetarianos no necesitamos matar a los animalitos, los queremos, los respetamos y queremos que ellos vivan en paz, pero además no hay la intoxicación por el proceso de putrefacción de la carne, no hay el ácido úrico, el exceso de colesterol, etcétera. Pues son muchas ventajas y quienes tengan inquietudes, averigüen, investiguen. Mi libro de nutrición vegetariana, la primera parte, que son bastantes páginas, yo les voy explicando de la mano, paso a paso, qué es cada uno de los nutrimentos, dónde se encuentran, por qué los necesitamos, vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono y grasas, para que entendamos cuáles son las grasas tóxicas, sumamente tóxicas y cancerígenas, y cuáles son las grasas saludables e indispensables. Recuerden que las grasas son la fuente de los omegas 3, principalmente, los 6 también, pero los 3 son los más difíciles de conseguir, y estos omegas 3 son indispensables para la salud y nutrición del cerebro, del corazón. Entonces ahí está toda la explicación, y luego ya muchísimas recetas para que tenga usted idea, y se va a dar cuenta que usted ya sabe, nomás va a suplir la carne animal por otras cosas, que puede ser tofu, que puede ser una panelita asada, que pueden ser setas o champiñones, es muy fácil hacer el cambio, y sobre todo si usted entiende los motivos por los que los quiere hacer, y va a haber resultados muy buenos, mejoría en su salud, eso se lo garantizo. Totalmente de acuerdo, pues un beso a mis niños, que empiecen a pensar que se van a llevar en esa lonchera escolar, que piensen, ay, el amaranto, margarita, la fruta que ahorita tenemos, México es un país abundante en frutas todo el año. Así es, abundante en nutrición, la quinoa, el amaranto, el arroz integral, todo eso, y hay postres muy ricos, por llamarles postres, pero cosas que a los niños se los comen con más alegría. Volvemos después de esta pausa. Margarita, naturalmente, traigo hierbas hasta, pa' la garganta, traigo que hicimos, pa' la hinchazón, Quédense aquí porque ya dejé a Margarita muy picada con el tema de ideas para lo que los niños van a poder desayunar, van a poder llevarse en la lonchera, ahora en el regreso a clases, porque, pues sí, finalmente Margarita ya regresan casi casi a la recta final de este ciclo escolar, y un niño, igual que un adulto, si estamos bien alimentados, pensamos mejor, fluimos mejor, no nos quedamos dormidos a media mañana, sino que estamos muy, muy alertas, muy, muy, pues eso, la nutrición hace todo eso. Así que, atención mamás y niños en casa, porque habrá recetas riquísimas que Margarita ya está preparando para ustedes. Bueno, por lo pronto les invito a entrar a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com, allí toda la información que necesitamos para poder tener los productos Margarita Naturalmente, 24 años ya de esta importante marca, y que encontramos en todas las tiendas naturistas, chicas, medianas, grandotas, siempre los productos Margarita Naturalmente, y ve ahí en la página a donde dice productos para que los conozcas uno por uno, cómo se llama, de qué está hecho, para qué sirve, cómo se toma, toda esa información ahí aparece. Y luego, pues ya puedes hacer el pedido de lo que necesitas para tu uso, tu consumo familiar, pero también para aquellas personas que ya se han sumado a la fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente, pueden hacer el pedido desde la página o bien desde los teléfonos que les voy a dar en un ratito más, porque todas mis amigas y amigos, muchos ya se han convertido en promotores de la salud y ya son personas muy enteradas y que tienen los productos de Margarita y los venden, ellos tienen una ganancia importante sumándose a la fuerza de ventas de Margarita Naturalmente, ¿verdad? Fíjese que un ejemplo muy bonito como esto de varias personas que me acaban de decir, uso tus productos, me encantan, me funcionan muy bien, etcétera. Como le encantan y le funcionan bien, a fuerza los va a recomendar. No me diga que no, le va a decir a su prima, su hermana, su vecina, su hijo, mira, esto te va a hacer muy bien, tómatelo. Y entonces, ¿para qué los manda con nosotros a que los compren? Mejor usted se los vende directo y ahí, ese es su ganancia, el descuento que obtiene al comprar cuando ya es parte de nuestra fuerza de ventas. Pues es muy bonito, los recomiendo, usted los tiene, se gana ahí un buen porcentaje y todos contentos y felices y con productos que siempre hacen bien, que nunca tienen efectos secundarios, ni riesgos para la salud, ni preocupación que hay, a lo mejor les recomende esto y le va a hacer daño. No, nuestros productos no le hacen daño a nadie, son puras cosas naturales y fórmulas que aunque usted, fíjese, se equivocara y diera el castaño de indias en vez del ginkgo biloba, no va a pasar nada. El castaño de indias le va a ayudar a limpiar sus venas, a tonificarlas y a mejorar su circulación. ¿Cuál problema hubo ahí? Ninguno. Todos son muy nobles, muy apegados a las cosas naturales. De acuerdo, mi Margarita, yo ahora estoy con esto del calor, tomando el epilobio y las botas de arándano. Ay, qué maravilla, para evitar cualquier problema en vías urinarias y cualquier infección. Esa combinación, epilobio y arándano, para que no haya infección urinaria, para que no haya cistitis, retención de líquidos, que estén los riñones muy bien funcionando en este tiempo. Y hacerlo a tiempo, prevenir, digamos, ¿no? A mí me encanta. Prevenir siempre es lo mejor. Claro. Para prevenir, tomar una vez al día es suficiente, 20 gotas de epilobio, 20 de arándano, compuesto en un poquito de agua. Ya si tiene un problema que ya está reteniendo líquidos, que sus riñones no están funcionando bien, que tiene ardor al orinar, una infección urinaria, pues ya los toma dos o tres veces al día según la intensidad de su problema. ¿Y hasta cuándo? Porque ya escucho esa pregunta por ahí. Hasta que ya esté bien, hasta que su cuerpo diga, ya estoy muy bien, ya lo deja de tomar. Sí, sacar los anillos de tus manos sin problema, no se hinchan los dedos. Ah, claro. De veras, de veras. No, no, es que nuestras mañanas son margarita naturalmente, desde que abro el ojo, mi plata coloidal y luego mi epilobio con mis arándanos y luego mi hepatónic y el cardomario. Ay, Margarita, gracias, gracias por tanto bien que traes a nuestro cuerpo. Es lo que hago yo también, igual que tú, todas las mañanas y voy cambiando diferentes opciones según me voy sintiendo o la temporada que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, tienes mucha razón. Por eso les digo, en la página toda la información y para el pedido también desde la página o desde el 800-800-31-1425, 800-800-31-1425. Para la Ciudad de México dos líneas, 5555-14-17-85, 5555-14-17-85 y 5555-25-87-41. Hagan el del cumpleaños, este, diciendo que no lo hemos felicitado, por eso se enoja. Felicidades, Alex. Feliz cumpleaños. ¿Y ustedes de qué llegué? Feliz cumpleaños, Alex. Feliz cumpleaños, un abrazo. ¿Qué hago con estos arianos? Estoy rodeada de arianos. Entonces, te repito el número 5555-25-87-41. El WhatsApp, anótenlo o ya márquenlo, 777-142-9984. Para que escriban ahí su duda, el comentario, soliciten productos 777-142-9984. Recuerden que los productos de Margarita llegan a cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana, a cualquier parte del mundo. Así que solicítenlos. Les voy a dar las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente en Miguel Ángel de Quevedo, 350 Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo. Ahí te esperan. Rumbo a Taxgeña del lado izquierdo. Ahí está este lugar que tiene todo lo que necesitas, por supuesto. Te voy a dar el teléfono. 5517-41-8593. También está el Centro Naturista Margarita Naturalmente en el norte de la Ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821 en frente de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Centro Naturista Margarita Naturalmente en Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, en la Alcaldía Tlalpan. A cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, zona de hospitales. Teléfono 5555-11-6499. Te invito a que vayas a los Centros Naturistas de Margarita, que hablen de lunes a domingo, en donde vas a encontrar servicios estupendos, de, por ejemplo, las consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser presenciales o a distancia, como siempre ha hecho el equipo de Margarita. Biomagnetismo, acupuntura, constelaciones familiares. Luego están los masajes, en una variedad de veras deliciosa. Puros expertos, ¿eh? El equipo de Margarita. Tenemos tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, hidroterapia de colon. Margarita. Es una terapia muy importante para realizar una limpieza profunda del colon. Eliminar desechos que han estado ya acumulados de toda una vida, sólidos y químicos, que a veces muchos de ellos, usted ni se imagina que están ahí guardados, y que eso le está intoxicando, envenenando su sangre, afectando su salud en general. Es una maravilla que tengamos la oportunidad de más o menos en una hora realizar una limpieza tan profunda y tan eficiente de esa área tan delicada de nuestro cuerpo. El colon limpio es un cerebro funcionando bien, son nuestras energías en orden. Un colon sucio lleno de desechos, es depresión, es mal aliento, estreñimiento, cáncer de colon, y un cerebro mal funcionando. Entonces, muy importante realizar una vez en la vida, aunque sea esta terapia, lo ideal es realizarla cada año, y cuando la realice, ojalá se haga el paquete de tres, ya el terapeuta le dirá, según su caso, si le convienen consecutivas, o una vez por semana, o cada tercer día, porque entonces ahí es ir remojando, removiendo, y llegar a la profundidad de la limpieza. Y una vez que se limpió, porque luego dicen, pero se destruye el microbioma, sacamos lo tóxico, cuando está tóxico, no puede haber un microbioma sano. Entonces, limpiamos la toxicidad, y entonces, hacemos ya un cultivo, de bacterias, y de microorganismos amigables, a través de los prebióticos, y probióticos, y entonces ahí, reconstruimos nuestro intestino, y nuestra salud. Así es, Margarita. En Guadalajara, ¿en dónde estás? En el mercado Corona, cuando usted se encuentra en el primer piso, suba por la escalera de concreto, y ahí del lado izquierdo, nos va a encontrar. Teléfono 33 36 14 29 12. Y les recuerdo que en la Ciudad de México, estamos también en Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Introduzcan en la alimentación de los niños la quinoa, es una súper proteína, proteína completa con muchas vitaminas, minerales, y carbohidratos que se van asimilando lentamente, que son los que necesitamos, para que tengamos energía por muchas horas. La quinoa, ni siquiera es, no está ni cereal, ni leguminosa, le dicen es un pseudo cereal, porque tiene muchísimos más nutrimentos, que todos los demás cereales. Cocínela, haga un arroz con leche, pero con quinoa, y puede combinar, primero, coice la quinoa, antes que el arroz, porque es más dura, y luego ya, el arroz, y hace un arroz con leche, como usted siempre lo hace, pero mucho más nutritivo, a los niños les va a encantar, y busque siempre darles estos postres saludables, las barritas de amaranto, de cacahuate, de semillas, las nueces, la fruta, de todos tipos, las verduras, que a los niños les gusten, alimentos vivos, Janet, eso es lo esencial, que busquemos que sean alimentos vivos. Gracias Margarita, hasta el domingo en La Mujer Actual. Cuídense mucho, y mucha salud para todos, hasta pronto. Regresamos. Escucha a Janet Arceo, y La Mujer Actual, las veces que quieras, y a la hora que desees, encuentra nuestros podcasts, en Spotify, iTunes, y YouTube. Saludos a Luis G.I.G., que está escuchando el programa, a través de Facebook, muchísimas gracias Luisito, ya nos toca verte pronto, para tu sección de sábado, te mandamos un beso, dice voy a comer quinoa, no solo tú mi Luis, tu esposa, tus hijos, es que la quinoa, es un súper alimento, no bueno, ya me contarás los resultados, de veras es, es riquísimo, y lo puedes hacer en dulce, lo puedes hacer en ensalado, como no tiene un sabor definido, se presta a que hagas miles, miles de platillos. Bueno, y después de este saludo, que le acabo de mandar a Luisito, G.I.G., yo les quiero decir, que vamos a tener, los siguientes minutos del programa, La Mujer Actual, la presencia, de una muy importante cooperativa, que reúne, reúne a todos los trabajadores independientes, que cada vez somos más, por ahí están los doctores, que tienen su consultorio, que no pertenecen, por ejemplo, a un hospital, que no están en una nómina, por ejemplo, pero también abogados, y también arquitectos, y vendedoras, y mujeres que se dedican, que a poner uñas postizas, y que bueno, todos, todos los que estamos, haciendo nuestra labor, por nuestra cuenta, o que nos pagan por honorarios, y que no tenemos, ni seguridad social, y que no tenemos, oportunidad de, decimos, ay, estamos como solos, porque no, no crecemos, sentimos que vamos muy lento, que queremos más clientes, necesitamos más clientes, gente que conozca nuestro producto, nuestro servicio, cuando esto se hace, en un grupo, y un grupo grande, bueno, que digo grande, enorme, como todos los afiliados, a esta cooperativa, a esta organización, que es Social Push, el beneficio es mucho, y más que, lo que yo te pueda platicar, es lo que, mi amiga, mi querida, Alejandra Espinosa, que es abogada, coordinadora de, jurídico de Social Push, todo lo que nos va a platicar, el día de hoy, es interesante, quédate con nosotros, ¿cómo estás Ale? Buenos días, feliz pascuas. Hola Janet, gracias igualmente, pues ya acá de regreso, con ustedes. Qué bueno, bienvenida al programa, platícale al público, todo lo que hace Social Push. Claro que sí, Social Push es una sociedad cooperativa, en este caso, un grupo de sociedades cooperativas, que lo que hace es promover y difundir, los servicios de todos aquellos trabajadores independientes, para que dentro de este grupo, pues ellos se den a conocer, como bien lo decías, y hagan crecer su negocio, ya que estar en redes sociales, pues es complicado, porque si tenemos que pagar publicidad, que si tenemos que pagar, en fin, una estrategia, más que puntual, para darnos a conocer. En cambio, estando con nosotros en la cooperativa, de entrada ya tienen una base de datos, que es la parte donde están todos los miembros de la cooperativa, para que ellos mismos se puedan promover dentro de estas plataformas que nosotros manejamos, como son redes sociales, y aparte también, pues los vamos capacitando poco a poco, porque como también lo comentas, pues no somos todólogos abriendo a nuestro negocio, entonces dentro de nuestra cooperativa, ofrecemos cursos, talleres y capacitaciones, que nos permiten potencializar nuestra actividad, la que sea, se llame como se llame, no hay negocio pequeño, desde está la persona, desde que vende dulces, hasta como un médico, un abogado, un cirujano, no importa, siempre y cuando sean trabajadores independientes, entren en la cooperativa, y los requisitos para pertenecer son muy simples, únicamente ser mexicano, y ser trabajador independiente, y obviamente, pues un sinfín de documentos que requerimos que nos firmen, y con eso están dentro de la sociedad cooperativa, y aparte dentro de todos estos beneficios de lo que se hace para las plataformas de la promoción, también tenemos la obligación de darlos de alta ante el seguro social, porque así nos lo marca la ley del IMSS, y entonces quedan registrados ellos como derechohabientes directos, y también sus dependientes económicos para obtener lo que es la atención médica, incremento de sus semanas en el seguro social, incremento de su cuenta de Afore, incapacidades por enfermedad general, tienen también derecho a un crédito de Infonavit, y guarderías y tienen hijos pequeños, entonces en realidad es un sinfín de beneficios los que se obtienen, al estar dentro de la cooperativa. Yo sí te pregunto, ¿qué tal eres como jefe de ti mismo? Si no eres tan buen jefe, porque pues no te das esta oportunidad, de hacer crecer tu negocio, por pequeñito que sea, mira, lo puedes hacer crecer, con todos los beneficios que nos ofrece Social Push, y no es complicado, no es costoso, Social Push es una organización sin fines de lucro, que también ese es un punto muy importante, así que llama ahora mismo, diles por favor que escuchas el programa La Mujer Actual, que por eso te enteraste, porque mira, con todas las personas son generosísimas, pero la primera cita, esa primera ocasión en que se van a reunir, ya sea personalmente o a distancia, porque hay gente que vive en otro lugar de la República, o muy lejos en la Ciudad de México, no importa en dónde vivas, pero pueden hacer esa reunión, y cuando vas a sacar dudas, vas a preguntarles infinidad de cosas, cuando van a revisar tus papeles, todos esos documentos, que nosotros no somos asesores certificados como ellos, y pueden revisar, ver cuando hay alguna cosa que no está correcta, para que a tiempo, pues vayas y se verifique todo esto, y se ponga en orden, bueno, esa primera cita es completamente gratuita, para mis radioescuchas del programa La Mujer Actual, ¿a dónde debes llamar? A social push 5575928603, repito, 5575928603, hay otros números, otros dos, ahí te va otro, 5524873493, 5524873493, y 5524873494, 5524873494, las oficinas generales de social push, están en Amberes 38, despacho 301, en la colonia Juárez, a tres cuadras del metro Insurgentes, y a dos cuadras del Metrobús Hamburgo, te atienden, de lunes a viernes, de nueve de la mañana, a seis de la tarde, y te dan, de verdad, una atención, como tú te mereces, y te explican las cosas, las, finalmente las decisiones las voy a tomar yo, pero no es lo mismo tomar las decisiones, cuando por ahí escuché, o por ahí me dijeron que yo hiciera tal, tal, allá, llevar una asesoría profesional, y hacer las cosas correctamente, desde el principio, ¿no, Ale? Así es correcto, Yanet, mira, nos tardamos el tiempo que nos tengamos que tardar, revisamos todo de P a P, todos sus documentos, porque no es lo mismo, como bien dices, que alguien que ya sepa que tener, hay gente que lleva 40 años de casados, y resulta que alguna letra de ambos estaba mal, y ni cuenta se andaba, entonces todo eso se tiene que verificar, corregir, para nosotros guiarlos, y que ellos puedan hacer los trámites pertinentes que necesiten, claro, y recuerden, en internet, socialpush1.com, escriben la palabra social, luego P de Pedro, U de Uva, S de C, H de Igo, ahí dices socialpush, luego pones el número 1.com, por cierto, Ale, ya que estás aquí, te quiero pasar esta pregunta, de parte de Sonia Martínez, dice, tengo 63 años, soy maestra de yoga, desde hace más de 15 años, tengo un reporte de semanas cotizadas del IMSS, y dice que tengo 600 semanas, repasar las 500, es lo máximo, dice, cumplo con los requisitos, para iniciar un trámite de pensión, ok, de entrada Sonia, felicidades, porque aún a pesar de su edad, sigue teniendo actividad increíble, y más en lo que es el tema de yoga, y en efecto, sí, ya cumple con alguno, de los requisitos, para poder iniciar con su trámite de pensión, recordemos que los tres esenciales, son tener más de 500 semanas cotizadas, dos, tener 60 años cumplidos, en adelante, y el tercero, y más importante, es estar en vigencia de derechos, si ella no está todavía en vigencia de derechos, no pasa nada, hay que integrarse a la cooperativa, promover sus servicios, difundir su actividad, y con eso, de nuevo, vuelve a generar también sus derechos, para poder iniciar cualquier trámite, para pues, poderse pensionar antes. Exactamente, yo quiero felicitar a Sonia, qué bueno que siga activa, eso es tan importante, y una aclaración, como que a pesar de su edad, pues los años no pesan, es que hay gente que a los 60 dice, yo ya me siento, ya no voy a hacer nada, no, eso no quiere decir, que ya nos paramos, hay que seguir activos, y hay que seguir moviendo al cuerpo. Claro, eso nos mantiene bien, nos mantiene, los 63 de este tiempo, son los 43 de antes. Y sí, de verdad que sí. De veras, entonces, sigue diciéndole a la vida, que sí, y por favor, ponte en contacto con Social Push, espero Sonia, y todos mis amigos, que hayan anotado los teléfonos, los voy a repetir con mucho gusto, 5575-92-8603, 5524-87-3493, y 5524-87-3494, en internet, socialpush1.com. A los jóvenes, que pues muchos ya, están regresando, después de las vacaciones, a sus actividades, ellos son, pues de la ley nueva. Así es. ¿Qué les dices a ellos? También, que se pueden integrar a la cooperativa, porque ahora los jóvenes, pues nos hemos vuelto emprendedores. Entonces, también no duden en acercarse, también tenemos asesoría para ustedes, aún con el concepto de la ley nueva, también pueden formar parte, tanto de los beneficios que ofrece Social Push, como de la obligación que tenemos, integrarlos al Seguro Social. Cada día es importante, y cada peso que ahorremos en nuestro fondo de ahorro, para el día de mañana, va a valer la pena. Entonces, no lo dejen para mañana, y contacten con nosotros en la cooperativa. Y hasta les indican, les dan ideas de dónde invertir. Claro, por supuesto. Porque luego a los chavos se les olvida eso, dicen, no, pues yo trabajo y me doy mis gustos. Ajá. No, no, necesitan ahorrar, porque la vejez llega... Está en la vuelta de la esquina. De verdad, en serio, ¿eh? Todo joven va cargando a su viejo, a esa persona que va a ser dentro de algunos años, y debe trabajar por ello. Y también, pues claro, evidentemente tiene que hacer un buen uso de su dinero, y ustedes les orientan mucho en todos sentidos. Así es. Existe la famosa frase que nos decían los abuelos, pon a trabajar tu dinero. Claro. Y eso es lo más importante. Hay que trabajar por nuestro dinero y por nuestro futuro, para tener una vejez asegurada. Magnífico. Muchísimas gracias a mi amiga, la licenciada Alejandra Espinosa. Muchísimas gracias. Me encantó que viniera, Ale. Encantada de estar siempre con ustedes. Hasta la próxima. Sí, más saludos, amigos de Social Push. Gracias. Aquí nos encontramos para seguir orientando a nuestros amigos trabajadores independientes. Me voy a la pausa. Regresamos con más. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Lo conozco hace tantos años, sí me encanta que venga el programa La Mujer Actual. Es uno de esos animadores que caen bien, que siempre tiene algo interesante que decirnos. ¡Oy, Juan José Ulloa! ¡Está en La Mujer Actual! ¡Qué gusto verte! Muchas felicidades. ¡Qué instalaciones tan bonitas! ¡El Grupo Fórmula! ¡Qué placer! ¡Qué placer venir a una corporación como esta! Muchas gracias por la introducción, Yanni. ¿Cómo estás? Bien, contenta de saludarte. Oye, tú siempre con esa actitud jovial y siempre cuando llega el señor Ulloa es que trae algo por ahí bajo el brazo que nos va a sorprender. ¿Qué trajiste hoy, Juanjo? Bueno, fíjate que hoy vengo porque regresé de estas vacaciones, fui a ver a mi mamá y la noté muy cansada. Tiene ya 80 años, ¿no? O sea, ya ha recorrido... ¡Ay, un beso! Sí, sí, sí. Afortunadamente está con nosotros, está muy bien. Bendito Dios. Pero la noté súper cansada. Este, le dolen las piernas, piernas hinchadas, mala circulación. Y luego el calor. El calor, las varices, todo esto que no te permite funcionar bien. Mi mamá todavía camina mucho, pues sale al mercado, sale a hacer las compras, maneja, es una mujer actual, digamos. ¡La amo, la amo! Entonces, este, bueno, pues compró un producto maravilloso que se llama Green Marvel Legs. ¡Ah, no, bueno! Y se siente mucho mejor. O sea, le llegaron en un día. Sí. Y yo se lo recomiendo a todas las señoras, a todos los jóvenes que nos están escuchando y que tienen quizás la misma sensación de yoga. No nada más con sus mamás. Uno también como hombre o joven puede estar sintiendo estos problemas de la mala circulación del corazón hacia las piernas que no regresa. El retorno venoso. Exactamente. Y ¿sabes qué? Que los deportistas. También. Hay gente que practica determinados deportes y requiere sus Green Marvel Legs. Y hay gente que nada más dice, yo salgo a caminar, pero a veces no salgo porque me arden las piernas. Sí. Porque me duelen. Bueno, con las Green Marvel te olvidas de eso y son fáciles de poner. Mira, tienen muchas ventajas. Son muy fáciles de poner. Evitan la sudoración. Sí. Están hechas de producto 100% natural, que es de fibra de bambú. Sí, respira. Ajá. Entonces, respiran, no sudas, no tienen malos olores, te las puedes poner para trabajar porque además están muy bonitas. El diseño está padrísimo. Hay dos colores. Entonces, yo se la recomiendo. Hasta puedes dormir con ellas. Puedes dormir con ellas. Por supuesto, cuando regresas de trabajar, de tanto tiempo caminando, de estar parado, por supuesto que tus pies se hinchan. Sientes que te duelen y quieres que desaparezca el dolor. ¿Qué tienes que hacer? Ejercicios. Evitar el tabaco, evitar el alcohol y ponerte estas medias de compresión que te ayudan a que la circulación se agilice. Entonces, se las recomiendo a todos. Las probó mi mamá y ahora estamos todos felices con ellas. Ay, mira, algo está pasando aquí con mi... Perdón. Es que estoy conectándome al... ¿Ya sabes? Sí. Conectándome al Zoom. Yo pensé que era la gente que ya quería el teléfono para llamar y para comprarlas. Bueno, pues yo espero que en este momento demos el teléfono. A ver, Juan José Ulloa, venga de ahí. Mira, te voy a dar el teléfono, pero además les voy a decir la promoción que existe en este momento para las primeras 50 personas que llamen. ¿Qué, qué, qué? Tan poquitas. 100 personas. ¿Vale? Pues claro. Bueno, 100 personas. Que se sienta que llegó Juan José Ulloa al programa. Sí, no vamos a dar de miserables. Está bien, 100 personas. Entonces, miren, si quieren ustedes complacer a su mamá, a su papá, si ustedes sienten cansancio, si tienen problemas de circulación, si tienen varices, si tienen dolor en las piernas, si tienen ardor, si tienen algún tipo de este problema, marquen ahorita el 5541-6639-55. 5541-6639-55. Y les vamos a entregar cuatro medias de compresión de Green Marble. Bueno, cuatro pares. Cuatro pares, ajá, de medias y este, por el precio de uno. Pagan uno y les entregamos otro cuatro para que puedan distribuirlas ahí con los viejos y también con los jóvenes que a todos nos duele. Cuatro por uno. O sea, pagas uno y recibes cuatro. Cuatro pares de medias. 5541-6639-55 o entren a la página de Innova, a todas las redes sociales. Hay meses sin intereses al pago contra entrega y si no está la satisfacción total del producto después de que lo hayas utilizado, lo regresas y te reembolsamos el dinero. Está genial. Se llaman Green Marble Legs. Green Marble Legs. Sí, nos llaman las primeras 150 personas. ¿Te parece? Te adoro. ¿Qué les damos? ¿Les damos la pomada de Green Marble? Por favor. No, ahorita que hablamos de los deportistas. Pues es que sí es importante, es una maravilla. Es muy buena. ¿Qué tal las molestias? Es un clásico, es un clásico para resolver cualquier tipo de contractura de dolores musculares. ¿Tengo que estar ahí rogándole a Juan José Ullo? No, cuatro por uno en las Green Marble Legs, o sea, los cuatro pares de medias pagando solamente una y las 15650 personas les entregamos esta pomada de Green Marble. Es una monada. Que, mira, huele rico, te ayuda rapidísimo, es el frío calor, frío calor, para los deportistas cualquier contractura, cualquier dolor muscular, cualquier golpe con la Green Marble funciona. Así es que, ya saben, son Green Marble Legs, ustedes pueden encontrar toda la información en la página de Innova, cuatro por uno, llamando al 5541-6639-55. Me aprendí el número, 5541-6639-55. Juan José, me encantó verte. Igualmente, muchas felicidades. Te dejo todo mi cariño. Grande para ti también. Hasta pronto. Gracias. Muy bien. Bueno, quédense conmigo porque en la siguiente página de esta revista Familiar por Excelencia me encuentro a una amiga, una amiga queridísima, Concha León Portilla, esta gran comunicadora. Concha querida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Janet, aquí feliz en la vida de estar con Javier Sirventi contigo en esta oportunidad que nos das de platicarte del Festival del Adulto Mayor. Ya va a empezar. Hola, Javier querido, ¿cómo estás? Muy bien, Janet, te mando un saludo y toda mi admiración por esa impresionante carrera que tienes. Gracias. por tu programa todo. Oye, Javier, pues ya estamos todos más que invitados porque arranca este Festival del Adulto Mayor. Yo tengo información, pero quiero que tú seas quien convoque a mis radioescuchas del programa. Hola, gracias, Janet. Bueno, mira, el Festival del Adulto Mayor es un evento especializado, ahora sí, como lo dicen adultos mayores, que tenemos como objetivo que los visitantes que vengan se lleven herramientas que les permitan vivir mejor y eso a través de que tenemos un programa de conferencias padrísimo, tenemos 98 conferencias. ¡Guau! Imagínate armar eso, o sea, no, no sabes, un trabajar, pero somos un gran equipo afortunadamente. Luego tenemos talleres, también tenemos talleres de muchísimas cosas, tenemos taller de yoga, taller de gimnasia cerebral, de movimiento, tenemos un karaoke padrísimo, y luego también tenemos un escenario muy grande en donde invitamos a clubes de adultos mayores de la zona metropolitana y asilos y todo. Hoy tenemos 95 clubes invitados que van a venir a presentarse en el escenario, luego también tenemos conciertos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de, también una danzonera padrísima, Elina, tenemos muchísimas cosas increíbles y bueno, y esto, esto, Yanet, la única manera de hacerlo es con un gran apoyo de mucha gente como Concha. Quiero decirte que estamos muy agradecidos porque Concha, desde el 2018 estamos laborando en hacer este, este gran proyecto, estamos muy, muy satisfechos porque el año pasado recibimos 45 mil personas en 3. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena onda! No, hombre, es que te das cuenta, Javier Concha, la gran cantidad de personas que necesitamos esa información de primera mano es completamente gratuito y es en el World Trade Center, si no me equivoco, este viernes, este sábado y este domingo, 5, 6 y 7 de abril, Concha. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, Yanet, y ya sabes cómo me emociono porque la verdad, sabes que aquí la gente llega, se conoce, crea vínculos, se divierte, llegan a las 10 de la mañana, se van a las 7, llenos de conocimiento, hay también muchas oportunidades de salud, de checarse la presión, los oídos, los ojos, o sea, hay de todo, van las familias, los pasillos son anchos, Javier es experto en estos tipos de eventos, entonces todo está cuidadísimo para que la gente no tenga ningún problema y se esté comodísima, entonces ya sabes, estoy feliz y agradecida contigo porque de veras qué buena onda que nos diste este tiempo. Pero cómo no, si soy una fan de todo lo que hacen ustedes y cómo no explicar esto del Festival del Adulto Mayor, organicen la agenda, habrá personas que me digan, yo voy el viernes, voy el sábado y voy el domingo, corran la voz, están todos invitados, hay que hacer algún preregistro o algo, mi querido Javier, o nada. No, mira, te puedes preregistrar para que te vayamos enviando información de los programas y todo, pero lo único que tienes que hacer es llegar, presentarte y te vamos a dar la bienvenida, te vamos a cuidar, te vamos a apapachar, vas a conocer a mucha gente. Oye, y quiero invitarte, por favor, para que nos visites. Voy. Es increíble que compartas este momento con nosotros porque no sabes lo que para los adultos mayores lo que es este evento. Yo sí lo sé. Es un evento de cariño, de buena onda, de alegría. Eso es, y qué bueno que lo hagan en esta época del año. No hay que esperarse que venga que el Día del Anciano, que el Mes del Abuelo, no, 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 es que todos los días necesitamos muchas cosas las personas adultas adultas mayores y también quienes van en ese camino porque yo creo que siendo jóvenes, eso decía Magodoy, hay que prepararse para llegar a ser un adulto mayor que tenga, mira, que tenga salud. Hay que, eso hay que trabajarlo desde temprana edad, que pueda tener esta facilidad de moverse por él mismo porque se ha cuidado, que tenga, pues, financieramente lo más saludable posible en su economía. Todo esto es fundamental, Concha, es de lo que tú hablas en tu programa todos los sábados. Sí, fíjate que es de lo que hablamos, y es nuestra pasión y nos encontramos, de repente nos presentó un amigo mutuo, a Javier y a mí, y entonces ya son muchos años en que hemos estado trabajando. El festival es un evento precioso, entonces, pues sí, esperemos que sí vayan muchas de las personas que te escuchan y que te ven y que tú nos acompañes un ratito. Claro que voy. Yo el domingo doy una plática a la una, por si te late. Ay, qué bueno que me dices. Por cierto, ¿cuáles son las páginas o este, en redes sociales en donde veo todo el desplegado de las conferencias, horarios y demás? Bueno, mira, en www.festivaldeladultomayor.com. Bien. Y también tenemos otro sitio que se llama portaldeladultomayor.com, en donde todos los días hacemos lives y hacemos pláticas que están padrísimas, ahí tenemos muchos seguidores. Oye, nada más para terminar es una de las cosas importantes también en la vida para que necesitamos es acompañarnos, ver con quién la vamos a disfrutar la vida y el festival es parte de eso. Bueno, pues allá nos vemos, nos reuniremos con los amigos y si dices yo voy sola o voy solo, allá empezamos a armar comunidad. Un abrazo, Javier, todo mi cariño, Concha, nos encontramos aquí. Los quiero mucho, éxito en el festival del adulto mayor. Yo me voy al corte, regresamos con más después de este pausa comercial. Hola, soy Janet Arceo y este próximo sábado en La Mujer Actual estaremos hablando del libro 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo con su autora Tania Martínez. Analizaremos al deporte como instrumento para la paz y el desarrollo con José Luis Cuevas, el pintor y el doctor Manuel Lavariega Sarachaga nos hablará de la diabetes infantil y juvenil. Te esperamos a las 10 de la mañana por Internet y Telefórmula. Aquí en La Mujer Actual ustedes saben que tenemos una sección que tiene que ver con la tecnología y el anfitrión es nada menos que César Acosta Nativitas, nuestro queridísimo César de la tecnología que ya está conectado con nosotros desde Europa. Mi querido César, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Muchísimas gracias por tenerme, Janet. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido de estos días? Bien, bien y de buenas. Contenta de tenerte en el programa y sobre todo de hablar de un tema que pues para muchos saca hasta ronchas. Hay fotografías que pueden perjudicarte profesionalmente, personalmente y pues uno piensa mis fotos son mías, 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 pero de repente ves que aparecen en Google y entonces esa foto que te perjudica tú dices ¿qué hago? ¿por qué está ahí publicada y no sé cómo hacer para quitarla? Métenos tú en tu propio contexto y háblanos incluso de cosas que tú te has enterado y háblanos de soluciones, todo eso que tú sabes. Mi querido César, adelante por favor. Pues mira, Janet, primero empecemos con decir que cuando los servicios son gratis, son gratis para nosotros pero las compañías grandes de tecnología ganan de alguna forma ¿no? Y las empresas ¿cómo ganan dinero? Vendiendo nuestros datos. ¿Qué datos? Pues todo lo que les damos porque recordemos que cuando nosotros iniciamos sesión y cuando nosotros sobre todo creamos una cuenta ya sea en Google decías que es como el ¿por qué Google y no decimos otro? Porque Google es como el mayor buscador del mundo ¿no? Se nos ocurre algo o necesitamos algo buscamos luego luego búscalo en Google ¿no? Ya no decimos búscalo en Yahoo búscalo en otro servidor o en otro buscador porque Google es el que tenemos más identificado. Pero no solamente es eso cuando creamos una cuenta de Facebook de Instagram que a mí me encanta mucho Instagram porque subo mis fotos mis videos de mis viajes entonces cuando iniciamos o creamos una cuenta ahí le estamos dando permiso y autorización a estas plataformas a que pues sean como los dueños por así decirlo de lo que nosotros estamos subiendo ¿por qué? Porque pues ya no está en nuestros celulares los subimos a sus servidores y eso es muy importante sus servidores no son de nosotros no lo estamos rentando no lo estoy guardando yo en mi memoria USB o en mi disco duro se los estoy dando a ellos para que ellos me los guarden y los pueda yo presumir porque al final es o compartir con los demás que al final es lo que hacemos ¿no? Por eso usamos las redes sociales para compartir para mostrar para presumir entonces ahí vienen ¿qué subimos? Pues desde documentos desde contraseñas y sobre todo fotos y videos que es muy importante que también ahora en la época de TikTok de Instagram subimos fotos y videos ¿no? Entonces pues si tienes razón Janet subimos fotos o videos que a veces no queremos nuestros amigos nos dicen oye es que ahí en esa fiesta ya me veo muy mareadito ¿no? Bueno pues bájala bueno pues nosotros tratamos de hacer eso pero imagínate ahora no solo nosotros las figuras públicas los famosos los políticos ¿no? Ya hablábamos en una participación anterior la inteligencia artificial como nos está manipulando ¿no? pero ahora estamos hablando de fotos que son reales que nosotros o que a nosotros nos grabaron o nos fotografiaron o y no nosotros que nosotros no hayamos subido sino que alguien la subió nuestros amigos o un conocido o un desconocido o un malora que nos quiere hacer daño o uno de estas personas que nada más nos quiere perjudicar y sube una foto que a lo mejor veamos yo me tomo una foto contigo Janet ya me conoces un poco ¿no? pero una persona que te encuentras en la calle a lo mejor ni siquiera te conoce pero oye Janet por favor una foto yo te he escuchado en tu programa de radio y resulta que después es un malhechor que es un delincuente ¿no? y ahí suben tus fotos o no sé te quieren difamar así de Janet tú me debes 500 mil pesos y como como sabes yo te conozco ve todas las fotos que tenemos juntos y a lo mejor es de varias veces que te encontraron Janet por favor una foto y tú sonriente y amable como eres pues saliste en la foto ¿no? entonces pues sí no solamente eso fotos también por ejemplo pueden ser entradas de blog que subió alguien más pero pues que están ahí en los servidores y qué podemos hacer ante ello pues tenemos varias opciones si es nuestro amigo o persona que conocemos pues hay que decirle por favor esta foto bórrala porque me perjudica ¿no? y si es nuestro amigo y tiene las razones pues va a bajarle ese contenido no va a aparecer públicamente aunque va a estar un poco de va a dejar rastro en internet todo deja rastro en internet es lo malo ¿no? y aunque luego elimines fotos te queda por un tiempo ahí hasta que ya finalmente se terminan de borrar ¿no? ese es como el primer paso pedirle a nuestros amigos familiares y conocidos que por favor eliminen el contenido que no queremos ¿qué pasa cuando lo subió alguien más? eso podemos recurrir a varias cosas si es unas fotos que nos perjudican totalmente a nosotros si están alojadas en Google o en Facebook o en Instagram o en una de esas redes sociales hay sitios y formularios en específico que yo les recomendaría ir al centro de ayuda todas las páginas de Facebook de Instagram todas las redes sociales tienen centro de ayuda a veces son muy automáticos pero a veces si te contactan con una persona ¿no? y ahí hay diferentes opciones para qué tipo de cosas pues fotos que estuvieron sin mi consentimiento fotos que no no quiero que aparezcan pero recuerden si solamente es una foto que está ahí y es con alguien que les cae mal y ustedes les dicen es que es alguien que me cae mal y ya no quiero esa foto realmente las redes sociales no van a hacer nada pero las redes sociales actúan en cosas más específicas y más graves ¿qué tipo de cosas? pues difamación por ejemplo si a mí me quieren difamar y esas fotos las están usando para eso tal vez ahí sí pueda suceder pero hay que mandar las url no es como de ay es que yo vi una foto por ahí y ya no me acuerdo dónde está no hay que copiar de dónde uno sacó la foto la url la dirección guardarla y luego eso porque eso no los va a pedir en los formularios y si se pueden tomar una captura de pantalla también háganlo porque es importante de esta url y es esta foto ¿no? porque pues puede ser google.com sí pero ¿qué parte de google? el internet es muy grande entonces ya les digo google.com diagonal no sé qué no sé qué no sé qué ya saben dónde buscar y las redes sociales lo mismo pero tienen que ser muy explícitos y muy específicos sobre todo en qué tipo de fotos es la que yo no quiero y por qué motivos entre ustedes en el centro de ayuda les van a pedir toda la información cuando la vieron de qué url es a quién le pertenece y por qué no la quieres o quieres que se elimine ahí te van a pedir todos estos datos hay que ser lo más específico posible para que nuestra queja o nuestra solicitud pueda ser escuchada y realmente suceda bien y te voy a contar un caso muy específico de un mexicano que se hizo noticia el año pasado ese mexicano una persona tú y yo sobre todo yo por ejemplo tengo un blog mi blog es de blogger.com blogger.com es una empresa de blogs para escribir que está asociada a Google pertenece a Google pero cualquier persona se puede crear un blog con una cuenta de Google no importa quién siempre y cuando tengan una cuenta de Google se pueden hacer una cuenta en blogger entonces alguien sin especificar no se ha especificado quién lo hizo subió una entrada sobre este mexicano oye este mexicano y lo difamó literalmente en el blog le dijo este mexicano dijo puras cosas malas ustedes lo pueden incluso buscar para que sea más fácil a nuestra audiencia mexicano demanda a Google así búsquenlo en Google literal y van a encontrar todo el caso de este mexicano que no demandó a quien subió el blog demandó a Google porque ellos lo almacenaron Google lo almacenó y no lo bajó ¿no? entonces ahí está una opción de ok yo busqué las instancias pero no no fui directamente con quien lo escribió no fui con quien lo almacenó que es muy importante porque Google es quien almacena las fotos las entradas de blog las contraseñas todas estas cosas entonces él es quien no me quiso bajar esa entrada de blog que a mí me perjudica y que me está arruinando mi vida y los demandó y los demandó y ganó entonces eso es muy importante eso es como un precedente no solo en México es a nivel mundial como no demandaste a la persona que lo escribió sino a la persona que lo almacenó en este caso la empresa que lo almacenó y eso es muy importante para que ahí tengamos ok tal vez la persona que me perjudica no me quiera hacer caso ok voy a ¿dónde lo guardaron? y ahí es donde yo puedo hacer nada más tengan en cuenta que por ejemplo ahora que tenemos estas páginas donde pagas una suscripción este es del loguito azul sí entonces Google te dice si estás ganando dinero por eso aunque después te arrepientas yo no puedo hacer nada porque tú diste tu consentimiento exacto entonces cuando son cosas sin mi consentimiento yo puedo reclamar demandar e incluso ganar como ocurrió con este mexicano no bueno y no hablamos de fotografías íntimas que yo siempre insisto esas mejor nunca tomarlas fotografías íntimas evitarlas evitarlas porque nunca sabes a dónde van a parar es la mejor defensa y la mejor protección sin duda decir a todo no y cuando es no es no es así de fácil hombres y mujeres jovencitos hablemos de estos temas en casa es importante y sigan al César de la tecnología ¿cuáles son tus redes mi querido César? en todos lados me encuentran como arroba César Acosta MX César Acosta que sigas disfrutando las vacaciones y nos encontramos pronto porque en la mujer actual esta sección gusta y gusta mucho hasta la próxima mi querido César de la tecnología adiós muchísimas gracias un beso esto es La Mujer Actual regresamos después de una pausa visita nuestro canal de YouTube Janet Arceo y La Mujer Actual y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión damas y caballeros abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo vámonos hasta el año 1887 natalicio del compositor mexicano Ricardo Palmerín creador de la moderna canción yucateca con temas como El Rosal Enfermo Las Golondrinas Yucatecas y Peregrina avanzamos a Nebraska Estados Unidos de 1924 aquí nació uno de los mejores actores estadounidenses de todos los tiempos Marlon Brando un ícono del teatro y cine acreedor de ocho nominaciones al Oscar ganándolo en dos ocasiones hoy está en su cumpleaños número 68 el cantante actor productor y activista panameño Miguel Bosé el actor y productor Alec Baldwin festeja 66 años y el director y actor de las cintas un príncipe de Nueva York Doctor Dolittle el profesor chiflado y Norbit Eddie Murphy cumple 53 años ¿Sabías que? ¿Prestó su voz en inglés para Burro en Shrek y Mushu en Mulan de Disney? Para el cierre de nuestro viaje recordaremos al compositor mexicano Álvaro Carrillo quien falleció en el año 1969 siempre será recordado por su amplio legado musical seguramente has escuchado Sabor a mí descanse en paz señores pasajeros estamos arribando al 2024 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y la mujer actual Miguel Bosé que maravilla que esté en su cumpleaños felicidades ¿quieren ir al teatro? atención porque en la mujer actual que nos encanta el teatro les tengo dos invitaciones vamos a la primera para que no se confundan una es para hoy hoy los huevos de mi madre ustedes saben lo que ha hecho Fernando Botero con esta obra escrita por él en donde él canta y donde tiene como invitada a Norma Lazareno esta gran actriz ella es la mamá y verdaderamente es un deleite verlos a los dos en escena se presentan todos los miércoles a las ocho de la noche en el teatro Jorge Negrete ya sabes ahí en la colonia San Rafael y muy generosamente Fernando nos ha mandado diez pases dobles para la función de hoy miércoles tres de abril a las ocho de la noche repórtense cinco cinco cincuenta y dos siete nueve veintidós noventa cinco cinco cincuenta y dos siete nueve cincuenta y siete noventa en Facebook Janet Arceo y la mujer actual en X arroba la mujer actual y se van hoy en la tarde al teatro quienes ganen por favor quienes ganen lleguen una hora antes a la taquilla y digan que están en la lista del programa la mujer actual y por otro lado para mañana la reina del hogar con Lalo España que verdaderamente ya las dos obras ya las vi y me encantan a Lalo lo admiro y lo quiero mucho también igual que a a Fernando y a Norma pues es que son mis amigos y me encanta que tengan estas propuestas en escena que son una delicia y créanme que lo van a pasar muy bien esta obra la reina del hogar es una vivencia absolutamente se presenta solamente los jueves a las ocho de la noche en el teatro once de julio el que está ahí en doctor Vertis en la colonia Narvarte los boletos están en go live y en taquillas del teatro yo tengo hoy por cortesía de Lalo España cinco cinco pases dobles para la función de mañana jueves cuatro de abril a las ocho de la noche repórtense pónganse en contacto conmigo a los mismos teléfonos en Facebook en X y al 5552-792290 y 5552-795790 muy bien gracias por los regalos a mis amigos productores y actores que nos dan esta oportunidad para mi público del programa y ahora damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia me quedo con la directora de Enderezando Curvas ya nos va a platicar todo sobre todo porque esta es una fundación que dona cirugías de corrección de columna para niñas y niños con escoliosis idiopática pero para entender qué es la escoliosis idiopática para entender cómo se puede tener acceso a estas cirugías yo les quiero presentar precisamente a Ani Sotomayor Islas Ani ¿cómo estás? muy buenos días qué bueno que vienes al programa bienvenida no pues primero gracias a ustedes por invitarnos por este espacio que es muy importante para nosotros ya que esto nos ayuda a poder llegar a estas familias estos niños y niños que lo necesitan que hacen Enderezando Curvas bien lo dijiste nosotros donamos todo lo pertinente a la cirugía para la corrección de escoliosis idiopática a niños y niñas de bajos recursos nos tienes que meter en el tema primero Ani aparte de darte la bienvenida y lo hago para ti y para todas las personas que trabajan contigo en la fundación y que lo hacen con tanto amor con tanto cariño y debemos entender qué pasa son criaturas que nacen así tengo entendido pero qué es primero qué es escoliosis y luego le entramos a escoliosis idiopática claro que sí uno de los grandes retos a los que nos hemos encontrado en Enderezando Curvas justamente es este desconocimiento no conocen de la escoliosis ok así que no te sorprendas no eres la única ¿qué es la escoliosis? la escoliosis es una deformidad de la columna vertebral que se puede dar en forma de S o en C es cuando vemos a estos niños y niñas con los hombros en desnivel o las caderas en desnivel existen varios tipos de escoliosis está la congénita que son niños y niñas que nacen ya visiblemente se ve esta deformidad en la columna está la escoliosis del adulto que esta escoliosis es obviamente por la edad por las malas posturas por cargar mal o sea es degenerativa está la escoliosis neuromuscular esta tiene que ver obviamente con daños no sé en el cerebro pequeñitos que tienen algún síndrome un síndrome obviamente se ve reflejado en nuestra columna vertebral ¿no? ahí es donde pasa todo el cableado de nuestro cuerpo así es y la escoliosis idiopática que es a la cual nosotros estamos dirigidos ¿qué es la escoliosis idiopática? esta escoliosis aparece en niños y niñas que se encuentran en una edad de desarrollo esto es a partir de los 10 años los famosos estirones son niños sanos que vivieron una infancia totalmente normal normal ¿ok? pero llegan a esta edad que empiezan obviamente a hacerse para arriba y su columna en lugar de tener un crecimiento normal se empieza a desviar ¿ok? obviamente esto causa mucho culpa para las familias para la mamá para el papá porque ellos dicen oye pero si yo todo el tiempo estuve pendiente de mis niños ¿no? de mi hija y me siento mal que de pronto no me di cuenta y ya tienes escoliosis y es quirúrgica que es una deformidad volvemos de la columna exactamente tuvo que porque en este momento mira como mamá pienso ay es que nunca le corregí que se sentaba muy mal para hacer la tarea casi se acostaba en la mesa es que no no hace la tarea si no se tira así y nunca le dije enderezate esa no es la manera y por eso lo de las culpas y tantas cuestiones o cargaba la mochila muy pesada nos vamos a meter un montón de cosas en la cabeza demasiado y el típico es que la mochila ¿no? pero la mochila no o sea sí obviamente puede llegar una afectación a futuro como nosotros adultos ¿no? la escoliosis que viene desde allá desde las malas posturas desde cargar mal cosas pero hoy en día se confunde mucho que están en crecimiento se van a enderezar se van a componer no es muy importante siempre estar checando a nuestros hijos pero ¿qué especialista es el que ve este tema de la columna cuando ya empieza uno a notar algo porque los primeros que lo notamos somos nosotros los papás o los mismos niños o los mismos niños que se ven al espejo justamente entran a esta edad de pubertad que se ven los más reservados ¿no? y ahora la pubertad es de niños más chicos ¿eh? sí, sí, sí antes en mis tiempos a los doce por ahí fíjate yo podría ser tu abuela mi querida Ani pero ¿sabes? yo ahora noto a chavitos que a los ocho años ya tienen actitudes de pubertos y digo ¿qué onda con estos chavitos tan chiquitos? todavía eres un niño mi amor o una niña pero ya empiezan como a coquetearse frente al espejo y empiezan a notar esto que tú mencionas exactamente muchos de nuestros casos han sido porque los niños se han dado cuenta frente al espejo ok porque obviamente se ponen su playerita se sienten incómodos pero eso mismo los hace a ser más reservados ya hasta que llega un punto en el que ya es algo muy evidente y has dicho muy bien algo qué especialista también nos enfrentamos a una realidad en México que no hay muchos especialistas en escoliosis ¿no es cualquier ortopedista pediatra? la escoliosis no no me digas si son ortopedistas sí pero necesitan tener la especialidad para la escoliosis en el país tendremos unos 10 doctores especialistas en escoliosis o sea te imaginas para 130 millones de habitantes ¿y qué tan frecuentes? lamentablemente no hay estadísticos para el país aquí en México no hay de la escoliosis tenemos estadísticos mundiales que dicen que el 3% de la población mundial tiene escoliosis idiopática pues mucha gente y solo el 1% de este puede ser atendido por los recursos ¿ok? es caro una operación de estas bastante es por el mismo motivo del cual no existen ayudas no existen recursos por parte de la salud pública no hay no lo atienden entonces primero la detección claro el diagnóstico claro y luego cuando el médico te dice esto requiere de operación exacto cualquier ortopedista te puede decir tienes escoliosis eso sí pero alguien que te la corrija menos de 10 y nosotros tenemos a dos de los mejores en el país y aparte son pediátricos son pediátricos solamente esto es para niños y niñas o sea hasta qué edad bueno todo esto me lo contestas Annie después de un corte comercial claro que sí con mucho gusto estamos con Annie Sotomayoriz la directora de Enderezando Curvas no se vayan esto es importante para todos sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Terceo y la mujer actual la revista familiar de la radio por excelencia qué bueno que estamos abordando este tema de escoliosis idiopática los niños están de vacaciones y a lo mejor hoy pueden revisarse en el espejo yo digo o a lo mejor tu mamá ya traes ahí la idea de que no estás viendo a tu hijo en desarrollo porque lo estás viendo que empieza a encorvarse estás viendo que su columna se está deformando en forma de S o de C y cuando se agrava pues aquí algo que te va a impactar mamá papá que estás en sintonía con la mujer actual no solamente es la postura es lo que pasa con los órganos internos de esa criatura como qué órganos sufren Annie pues lamentablemente se compromete el corazón y los pulmones qué barbaridad es tan importante una detección temprana para evitar que en un futuro la calidad de vida de los niños se vea tan afectada de no poder tener una vida normal o simplemente que su vida corre en riesgo ¿no? el costo de una operación de este tipo pues la verdad muy poca gente lo podría pagar yo preguntaba a Annie Sotomayor es directora de Enderezando Curvas esta fundación que pues está haciendo esta labor desde hace ya ¿cuánto tiempo? Annie fíjate que nos lanzamos en septiembre del 2022 ya llevamos más de un año es muy reciente hay mucha gente que no sabe lo que están haciendo ustedes no sabe ya llevamos ocho vidas cambiadas ¡ay qué maravilla! ocho familias que han sido beneficiadas por Enderezando Curvas y tal vez cuando tú escuchas un número dices ocho suena poquito pero de verdad no se imaginan que una vida no se puede contar una vida no le puedes poner un número ¿no? y sobre todo el esfuerzo que hay detrás de entre hospital entre doctores los implantes y todo el equipo que está atrás haciendo esto posible entonces esa es nuestra mejor satisfacción el ver hoy en día a esos niños y niñas felices ¿no? felices con este cambio de vida y que todos esos sueños que ellos tenían que se cortaron hoy en día los retoman claro retoman el hecho de quiero estudiar para mecánico quiero estudiar hay una niña que le encanta el karate y se oran por sus sueños y si pueden ¿verdad? después de la operación claro que sí o sea tienen un año de recuperación un año un año nada más para en un año decir me quiero subir al caballo te puedes subir al caballo mi amor quiero regresar al karate puedes regresar al karate o sea increíble es increíble aparte obviamente la edad les beneficia para que se recuperen así de rápido por supuesto ahora pero ustedes ¿con qué recursos? ¿cómo le hacen para poder tener bueno a estos médicos todo lo que hace tienen hospital tienen todo así es fíjate que no existe mejor alianza que la que tiene Enderezando Curvas Enderezando Curvas tiene el hospital que dona todo lo que es quirófano y la habitación en la cual se recuperan nuestros niños y niñas que generosos tenemos a los doctores especialistas en escoliosis pediátricos el doctor Hurtado y el doctor Canales ellos donan sus conocimientos donan sus manos porque puedo decir que si no fuera por ellos no nos hubiéramos comprometido a semejante responsabilidad claro claro y tenemos a la casa distribuidora de implantes Comerker que ellos donan todos los tornillos y las barras que se colocan en la columna vertebral no me diga oye armaron unas alianzas impresionantes hasta ahorita la verdad es que todo ha sido de manera altruista todo donado por estos tres pero que poder de convocatoria claro mis respetos ya nosotros tenemos un compromiso como Enderezando Curvas cada convocatoria se dona completamente por estas tres entidades y se suma una cirugía más en cada convocatoria ok este año tenemos cinco donaciones de cirugías cinco el año pasado fueron cuatro y en la primera convocatoria fueron tres en plena pandemia todavía a punto de salir pero todavía con el problema y ustedes ya estaban trabajando en todo esto es que este problema es tan fuerte que necesita atención necesita ruido necesita conocimiento claro porque existe yo creo que cuando estás hablando de una enfermedad que compromete la vida de los niños y niñas es importante claro llámese cáncer llámese como quieras cuando compromete la vida de los niños y niñas tiene esa importancia ¿cómo se ponen en contacto con ustedes con Enderezando Curvas? ¿cómo se ponen? bueno la forma de postularse es a través de EnderezandoCurvas.com son requisitos súper básicos cumplir la edad entre 10 y 17 años que vivan en la República Mexicana que suban una foto de su radiografía panorámica AP y lateral de columna para que nuestros médicos especialistas puedan valorar si son o no candidatos a cirugía AP es anterior y posterior ajá y lateral lateral así es cuando estás de ladito sí y de columna o sea completa se tiene que ver completa la columna y pues simplemente esos son los requisitos teléfono de contacto correo y listo eso es a través de nuestra página como también se pueden contactar vía WhatsApp en la página también está el icono del WhatsApp para pedir mayor informes solo informes postulaciones son a través de la página ah solamente a través de la página exacto y para que tengan mayor conocimiento y también para que nos ayuden a compartir de nuestra labor es nuestras redes sociales enderezando curvas guión bajo MX ahí pueden ver todos nuestros casos de éxito pueden ver más sobre la escoliosis hay pláticas de nuestros doctores ahora sí que todos los días estamos subiendo contenido nuevo qué interesante así es hay un WhatsApp que tengo aquí anotado lo puedo dar claro que sí es el 5541 84 6939 repito 5541 84 69 39 pues qué equipazo han armado para para tener esta fundación trabajando de verdad con las familias completas porque es un niño una niña esto da igual a niños y niñas fíjate que hay entre nuestros doctores estadísticos que dicen que de cada tres niños son dos niñas las que tienen escoliosis ah lo padecen más los varones no las niñas ah lo entendí al revés al revés a ver vuélvemelo a decir de cada tres niños cada tres niños dos niñas tienen escoliosis qué impresionante así es bueno pues debe ser atendido y qué bueno que en México haya una fundación así enderezando curvas que estoy segura digo ojalá que no tuviera que hacerse ese tipo de correcciones vamos a quitarnos culpas no que que nos que nos dirías a los papás para empezar porque porque la culpa no nos lleva a ningún lado y aquí se trata de actuar y actuar a tiempo exacto yo creo que la escoliosis más allá de una afectación física de postura también es una afectación emocional tanto para los niños como para sus papás yo creo que mientras todos tengan esa red emocional de apoyo correcta que no se sientan culpables que al contrario busquemos soluciones eso va a apoyar al niño a que se sienta mejor luchando contra este padecimiento y que existimos todavía hay esperanza existimos fundaciones como Enderezando Curvas que queremos ayudar que queremos hacer un cambio en sus vidas y también en un país por supuesto cuando tantos problemas tenemos ahora para atender la salud a mí me duele la salud de todos por supuesto de todos nosotros pero hablando de niños que dices pues como y también un llamado a los jóvenes que quieran estudiar para ortopedistas que volteen a ver esta especialidad exactamente porque esta especialidad de un ortopedista pediátrico especialidad en en escoliosis sería muy importante tenemos muy pocos en México 10 doctores y estos doctores se han preparado en México o tuvieron que prepararse en otro país se han preparado también en el extranjero fíjate nada más también pero luego regresan para atender a su gente eso es algo a mí me aunque vayan después también a operar a hospitales en Estados Unidos y demás porque muchos de nuestros médicos operan en Houston y en muchos otros hospitales yo te puedo decir que estos doctores son reconocidos no solo en México internacionalmente son reconocidos en otros países claro y ellos son especialistas y son faculties del tema que bien entonces yo me siento muy afortunada de estar aquí haciendo esta labor de poder alzar la voz por estos niños y niñas claro de concientizar a la población mexicana de la escoliosis porque bien decía no solo es un problema físico también emocional por supuesto y afecta a toda la familia a toda la familia y a los niños de verdad ¿y duele la escoliosis? fíjate que empiezan a doler extremidades o sea no precisamente la columna las caderas extremidades no puedo decir que es un patrón para todos los niños y niñas cada quien cada cuerpo es diferente pueden existir niños y niñas que ni lo sienten pero está la deformidad exacto o sea así se nota ah claro y eso también duele como decías hace un momento porque ahí sí te molesta porque tu presencia no es la misma ¿no? no en fin este es un tema que me encantó abordar agradezco mucho fue Hugo ¿verdad? Hugo que nos dio la información de Enderezando Curvas muchas gracias porque ahora ya te conozco Ani muchas gracias y conozco pues a partir de ti el trabajo importante que está haciendo Enderezando Curvas para la gente que ahora quiere saber más recuerden EnderezandoCurvas.com así es y el whatsapp 5541-8469-39 hasta muy pronto Ani muchas gracias por el espacio un placer a ustedes gracias por su sintonía rica mitad de semana los espero mañana en punto de las 10 ahora Gina Ibarra adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula.mx en Radioformula.mx